estamos ahora con los chicos del octavo grado y vamos avanzando al contenido 1.20 es así una vez más como te invito a que veas este contenido en la primera parte donde resolvimos el presupuesto siempre el link te lo dejamos ahí ahora ecuación de la función a partir de los interceptos con los ejes en este caso vamos a resolver el ejercicio que está en el libro el ejercicio adicional y los problemas que aparecen del lapicero considerando las coordenadas de los puntos que se muestran en la gráfica de la función escribe la respectiva ecuación observemos la gráfica la inclinación es a la derecha y los interceptos con los ejes es menos 3,0 y 0,2 en primer lugar vamos a determinar la ecuación de la función como encontrando el valor de b primero b es uno de los interceptos con el eje y vemos que pasa por el punto 0,2 entonces el intercepto o el valor de b es 2 ahora calculemos la pendiente en el caso de utilizar la pendiente a partir de los interceptos con los ejes recordemos que esto es igual a menos y sobre x si entonces menos y en este caso vale 2 y x es menos 3 menos entre menos da más entonces la pendiente en este caso es 2 tercios ahora vamos a escribir la ecuación sustituyendo el valor determinado para a y para b en la expresión y igual a x más b entonces como nos quedaría a en la pendiente 2 tercios x más 2 y ahí llegamos a lo que es la ecuación de esa gráfica ahora vamos y a los ejercicios de lapicero nos dice escribe la ecuación para la función lineal que pasa por los puntos vamos al caso literal a 0,3 y 4,6 identificó el valor de b en este caso el valor de b quién es bueno el valor de b es 3 aquí está ahora encontremos la pendiente dependiendo dependiendo verdad y menos x y en este caso vale 3 y x vale 4 menos 3 cuartos sería la pendiente entonces la ecuación menos 3 cuartos x más 3 vamos al otro identificamos el valor de b en este caso es 4 ahora la pendiente es menos y sería 4 sobre menos 2 menos entre menos da más 4 entre 2 nos da 2 ahora sería 2x más 4 lo que es la ecuación de la función literal c 3,0 y 0,6 identifiquemos el valor de b en este caso es 6 ahora la pendiente sería y 6 entre menos 6 entre 3 sería menos 2 menos 2x más 6 sería lo que es la ecuación considerando las coordenadas de los puntos que se muestran en la gráfica de la función escribe la respectiva ecuación veamos la gráfica tiene y pasa por los puntos 0,3 y 1,0 vemos ahí que el valor de b es prácticamente es 3 ahora sustituimos la pendiente sería menos 3 por lo tanto por lo consiguiente la ecuación de esa función sería menos 3x más 3 ahí sería la ecuación y así concluimos el contenido 1.20 bendiciones a ustedes y y y y